No se toma atención porque hay otros casos también. Por ejemplo, este nuevo caso donde también una víctima está atormentada, es acosada todos los días. Ella dice, temo por mi vida y también por la vida de mis hijos. Vea usted. Si me pasa algo, la gente ya va a saber qué es él. Un Ipsom Quindo con una virgencita atrás, esa es su hermana. Me llamaba y yo no les respondía. Puñetes, patadas, engaños. Es que yo sé de lo que es capaz. Pero yo sé si regreso con él, esta vez me va a matar. Me engañaba con una, con otra y me encerraba con candado. El pasado 15 de febrero, esta señorita denunció como era amenazada por su expareja. Vivía en una situación terrible. En ese entonces, se pudo agilizar parte del proceso con la justicia. Sin embargo, a la fecha, la volvimos a encontrar. Ella está sufriendo. No tiene una vida porque este hombre la sigue acosando. Me manda mensajes. Me persigue, sigue. No me deja salir. No me deja trabajar. Amenaza a la gente con matarles o hacerles algo. ¿Me quieren cagar? Vamos a ver, ¿quién caga aquí? Aquí en esta zona o donde sea. Yo piso aquí, toda la ciudad de La Paz y pisamos aquí. Que le perdone, que me ama, que por favor no, no lo arruine la familia. ¿Tú no quieres eso? No, es que ya es la tercera vez que yo me separo. Me encerraba en su cuarto un mes, dos meses. Él me curaba las heridas, los moretones. Justo aquí al frente siempre está parado. ¿Se estaciona un vehículo? Siempre, sí. Salgo con mis hijos, está ahí, llego del colegio, está ahí. Una vez que entro a casa, recién se mueve. En estos trufis trabaja. Es propietario con mi vehículo ingresado aquí. ¿Cuándo lo podría ubicar? No, nadie sabe, ¿no? No, nadie sabe, nadie sabe. Porque viene, aparece un día a la semana, por aquí pasa, pero no trabaja en nuestra línea. ¿Cuándo lo podría ubicar? ¿Qué dicen de él? Sí, casi, casi. Casi nada. Y él me decía, yo jamás te voy a tocar a vos. Yo a vos te quiero, nunca te voy a tocar a vos, me decía. Yo he creído en eso. Nos separaremos, de buena manera arreglaremos, lo he dicho. Y ya, y después un puñete me ha partido la boca. ¿En ese momento? ¿En ese momento? En ese momento. ¿Qué dice la policía, qué dice la justicia cuando vas a denunciar? Ahora voy, no podemos hacer nada porque no hay fiscal, me dice. En esa vez, en esa vez mi fiscal estaba, el Yasmanimita, y lo han destituido y ahora no hay fiscal. Y se quedó ahí. Y ya no lo quiero, que me deje tranquila, que solo cumple el papel de padre. Quisiera que me deje tranquila. Si quiere trabajar, no me deja. Su familia mismo se encarga de amenazar a la gente con las que trabajaba. Y no me quieren ayudar ya. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de haberle dado la oportunidad y por qué no me dejen pasar ahora. No puedo salir, tengo miedo. Tengo miedo que a mis hijos les pase algo. Más miedo tengo por ellos.